Es un humano en condición, o es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión, o tal vez solo sea su emblema Nadie se puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos tienen en común, solo algo dejar bien a casi todo el mundo Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero ¿Qué te pasa? Bueno, ¿y? ¿Habla de una vez? Está muy bonita ¿Para eso me llamaste? No, claro que no Bueno, Solía, ninguno de nosotros va a volver a la casa a trabajar Hasta que tú no respetes las condiciones Si nos bajas el sueldo, no volvemos ¿Eso ya me lo dijiste? ¿Alguna otra cosa? No, es que nos estamos bromeando, Solía Te vas a quedar sola, porque si tú no nos das un trato más humano Nadie vuelve a trabajar ¿Más humano? Ajá ¿No? Quiero ver qué vas a decir cuando leas la letra chica de tu contrato Estás acabado, Gonzalo Ahora tu vida me pertenece En el contrato dice que si renuncian, me tienen que pagar una indemnización No es posible, no puede ser, Solía ¿Cómo que no? Leve bien, está escrito Nadie tiene cómo pagarte Bueno, entonces se quedan y punto No, entonces tú respetas las condiciones, cumple las condiciones, no nos bajas el sueldo y punto Son ustedes los que no cumplen Siempre hacen lo que se les da la gana No te das cuenta que lo ponen todo en peligro Así no los puedo tratar bien Puede que tengas razón, Solía Pero las cosas se pueden arreglar conversando Incluso lo de nosotros Yo no tengo nada que hablar contigo, perrito ¿Por qué no, Solía? Desde que volví a verte no puedo dejar de recordar lo que vivimos juntos No me cambié el tema, querido Algún día vamos a tener que conversar de lo nuestro No seas iluso, Gonzalo Lo nuestro se acabó el día que te fuiste con la Rita A propósito Contrólala, perrito No quiero más escándalos en mi casa La próxima vez voy a ser dura con ella Imagino que nos fuiste muy simpática con ella No tengo por qué ser, ¿no? Solía, ¿por qué nos tratamos de llevarnos bien? Nuestra relación es y seguirá siendo de trabajo Y como le dije a tu mujercita Pa' que no se pasara rollo Si yo te contraté Es porque estás a punto de perderlo todo Eres un perdedor, Gonzalo Y siempre lo voy a hacer Ahora te dejo pa' que pensés bien Si te conviene renunciar a no Y pa' que le contí a los otros Qué es lo que arriesgan Si es que se van ¿Cómo es posible? Se fueron, ¿fueron dónde? Es que lo que pasa es que... Lo que pasa es que salieron todos juntos a comprar las cosas para la celebración Y por este asunto del aniversario ¡Ay, Leopold! Claro, todos sabían Pero fueron todos juntos a comprar Es que son muy unidos A ellos les gustan todos ir juntos al supermercado Si, a la única parte que nos dan juntos es el guate Me alegro que ellos hacen las compras Nosotros vamos a descansar Sí, mi hijito lindo Pero antes quisiera pasar a tomarme un cortito Porque estoy con la prisión un poco baja, diría yo Va bastante Oiga, y usted no dijo que los iba a entretenernos para que no llegaran Hice todo lo que pude por día ¿Y qué es esa celebración? No sé La vieja trató de armar un carrete para ahora en la noche Y por eso inventó lo de la celebración El del aniversario del finado de Leopoldo Bueno, tú sabés lo que es capaz de hacer esta vieja con tal de seguir la jarana Ahora sí que se va a enojar la señora Soledad Ojalá que se enoje la señora Soledad Y mande de vuelta a este gringo mierda ¿Estás celoso? ¿Yo? ¿Por qué? No, pues no Me hacía nomás por sus tonteras mías ¿Eh? Volvió la familia, Feli No, si quise la señora Soledad Acaba de ir a hablar con don Gonzalo reciencito ¿Qué le pasa? Perdón, disculpe Me quedé, me quedé para el gato Me caí en un parapente, oye Ay, a ver Déjeme ¿Por qué no va para allá y yo le voy a echar una miradita? A lo mejor lo puedo ayudar en algo Ya, me quema Tanto que sufre este pobre hombre Chuli ¿Dijiste Harvey Slater? Sí, ¿por qué? ¿Lo conocí? No, o sea No, no, no Lo conozco Lo conozco, pero no personalmente eso ¿Cómo es eso? Es que una vez leí un artículo que había de él en una revista O sea que el gringo es famoso Debe ser, vos podías ser millonario Cuéntame, ¿qué decía la revista? No me acuerdo O sea, decía algo así como No sé, era un artículo de gringo, millonario Que tenía negocio fuera de su país Eso Ah, qué buena Sí, me imagino Si este gringo debe ser conocido en todo el mundo Me imagino ¿Y si es casado? Te apuesto que tiene otra mina y no te ha dicho nada, Emilia ¿Vos te querés envidiosa, María del Pilar? Siempre con la mala onda Ay, ¿cómo que envidiosa? ¿Qué te pasa? Lo digo para que no sufra ahí ¿Para que no sufra? Sí, claro O sea, yo te apuesto que lo único que quería es que no me resulte con el gringo Ay, ¿cómo tanto, Emilia? Chulita, ¿te digo algo? Yo creo que la Pili tiene razón O sea, un gringo, millonario ¿Sabés cómo es su fortuna? ¿Qué pasa si es traficante de droga? O peor, que él mismo sea un drogadicto ¿Quién sabe? Yo creo que no te conviene Es que, ¿qué más podría haber esperado de ti, Fran? Qué tonta O sea, ¿qué más se puede esperar de un par de solteronas amargadas como ustedes? Es que, en vez de apoyarme, me tiran para abajo No lo puedo creer O sea, es que me da N pena, de verdad Me da pena que mis dos mejores amigas sean tan, tan envidiosas Emilia Pero no es para tanto, es un consejo Uff Sorry Aló, Gonzalo ¿Qué pasó? ¿Hablaste con la Soledad? Vamos a secuestrar al gringo Te pasaste, ¿sabés? Por supuesto Ese gringo no puede andarse riendo de nosotros Si el imperialismo yanqui ha hecho lo que ha querido siempre Alguien tiene que darle una lección Benito, déjame decirte una cosa Este es un caso aislado Ese gringo degenerado no es representante del gobierno norteamericano, ¿sabés? ¿Quiere o no recuperar a tu mujer? Obvio, es lo que más quiero en la vida Bueno, entonces, pues Manolo Ponte los pantalones Cada minuto que pasa el cerebro de tu mujer se reduce a nada Si eso es lo que hace la secta Le quitan la manera de pensar, de sentir a la gente Tenemos que actuar con fuerza Tomar la justicia por nuestras manos No me estáis asustando, ¿sabés? Hoy mismo los secuestramos Estas cosas se piensan y se hacen Hay que actuar sobrecalentito Ya ¿Y si sale mal, Benito? ¿Y si sale mal? Nos convertiremos en mártires Dejamos una nota ahí explicando nuestro objetivo Ahí sí que te sobrepasaste, Benito ¿Sabes que me estoy arrepintiendo? Escúchame, Manolo ¿Has pensado lo que le puede estar haciéndole gringo a tu mujer? No me diga eso, Benito Por favor, no me diga eso Mira que me vuelvo loco Me vuelvo loco Entonces, mano, a la obra Ese gringo Tiene que saber Que los chilenos No nos rendimos ante nadie Pero háblame claro, hombre ¿Cómo? ¿Cuasi delito de lesiones? Pero, Gonzo Tú me tienes que ayudar Tú eres mi abogado Esto no puede estar pasando No, a ver Escúchame ¿Esto significa que me van a meter preso? Ah, qué lío Ya, ya Ya, perdóname Ya, bueno Hablemos más rato Vale, gracias Chao ¿Qué te dijo? Estoy cagado ¿Pero qué pasó? Nada, si ese viejo se pone aguja Me van a dejar de patitar la calle Oye, no entiendo Cómo me puedo pasar una cuestión así Pero, ¿y qué más te dijo el Gonzo? Nada, que va a tratar de llegar a un arreglo extrajudicial A ver, ¿y en Cantellano cómo sería eso? Que va a tratar de llegar a un arreglo por fuera de los tribunales O sea, en otras palabras Me voy a dejar sin un peso Oye Pero A la cárcel no te vayas ahí, ¿no es cierto? No, por eso Ya te vi Ojalá que todo se arregle Sí, ojalá Oye, y a ti, cuéntame ¿Cómo te dio la pega? Más o menos O sea O sea, la verdad, la verdad, mal Es que Parece que nos van a echar a todos ¿Qué? Perdí la pega Que invente cosas por su cuenta ¿Por qué no me pregunto antes eso de la famosa celebración? ¿Ah? Él se supone que es mi padre Sí Y es el padre del gringo Sí Yo debería haber sido la primera en inventar ese aniversario Pero tranquilízate Se te va a llenar la cara de arruga No diga pelotudeces, quiere Mira, yo estoy haciendo bien mi trabajo El gringo está encantado conmigo Y yo estoy encantada con él Y la celebración va a ser un éxito Va a ver nomás Va a ser un fracaso, para que sepa ¿Por qué? Porque resulta que el Gonzalo, el Mario y la Francisca se fueron Y no saben si van a volver Bueno, diles que tú te peleaste con ellos Si las familias de verdad pasan puro peleadas Esta no es una familia de verdad Es la familia ideal El gringo paga por eso El gringo está feliz Todo le parece increíble Hasta invitó a una amiga a la ceremonia ¿Qué me dices? ¿A quién? Una chiquilla que trabaja en el banco Amorosa Incluso fue al paseo con nosotros esta mañana Para mí, que el gringo está como entusiasmándose con él Ya, yo no soy ninguna tonta Al Barney le gusta esa cabra Ya cállese, quiere No quiero escuchar nada más No me interesa que el gringo tenga una amiguita No me importa ¿Para qué te pones así? Si te estoy puro contando nomás Ay, ¿qué me voy a poner esta noche para hacer demoria? ¿Quién tuviera un colalesmo? A ver, ¿cómo es eso que te echaron de la pega? Lo más probable es que todo se termine Cálmate, Sebastián No, no, no me pidas que me calme Muy bien A ver, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Algo malo tenés que haber hecho? No he hecho nada malo Te apuesto que te metiste con esa cabra chica, ¿cierto? O sea, cortala, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás seguro que no? Te estoy diciendo que no Mira, si yo me llego a enterar que te metiste con ella Te voy a matar, ¿escuchaste? Espera Que el gringo está como entusiasmándose con ella Oye, yo no soy ninguna tonta Al Barney de putas cabras Perra No me lo vaya a quitar Quien quiera que sea y no me lo vaya a quitar Perra y mierda Mamita Mamita, ¿qué te pasa? Nada ¿Cómo que nada? ¿Se está llorando? ¿Te peleaste con el Gerardo? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Entonces qué te pasa? Déjame sola, Andrea, querida Ya, pues mamita, no seas tonta O sea, yo sé que estos días hemos estado medias atravesadas Pero... O sea, es que no soporto verte sufrir Abrázame No sé qué hacer Estoy mal Escucha, la Lía me dijo que la gente se fue Pero no te preocupes Yo te aseguro que van a volver, te lo juro A veces Me gustaría tener otra vida, ¿sabes? Una vida Común y corriente Normal Como todo el mundo Todas las mañanas me despierto y pienso ¿En qué momento se va a descubrir todo esto? Y eso me tiene chata, ¿sabes? Y eso me tiene chata Yo no quiero que te pase nada, Pablo Tú eres lo que yo más quiero en la vida Mi chiquitita Tú también, mami Eres lo más importante, mami Y te lo juro Y perdóname por darte problemas Yo no te lo merecí Pero no hablemos de eso Tú abrázame Y no me dejís sola Que tengo mucha pena ¿Por qué? Yo no hice nada malo Pero el resto sí Se trataron de cagar a la soledad y le salió el tiro por la culata O sea, que te tocó de robote Claro Y bueno, si echan a alguien del grupo, nos echan a todos Ahora sí que estamos bien Pues tú sin pega y yo con una demanda Tienes que estar tranquilo Estoy seguro que el Gonzo va a poder hacer algo por ti Pero es que el problema no es solo la demanda Sino que mi reputación se fue a la basura Bueno, pero tampoco te pongas fatalista porque no ha pasado nada Que nadie más va a confiar en el Dr. Opaso Tranquilo, Tevi Y si nos vamos fuera de Chile ¿Y el lobo? Si nos vamos a otro país y partimos todo de nuevo Ah, no Ahora sí que te rayaste ¿Pero por qué? Si es la mejor solución a nuestros problemas Sebastián, yo no he terminado la universidad Tenemos nuestro departamento Familia, amigos Mira, amigos no tenemos mucho Y la familia da lo mismo La familia es lo único que tenemos, Sebastián Hola, mis niños, ¿cómo están? Oye, qué bueno que te pegue, Sebastián Te quería pedir un favor ¿Me puedes prestar el auto? Yo creo que tengo un brillito y me da un poco de la tirapata Suave, pues negrita, me duele Pucha la vieja El cacho que me metió con la comida que organizó ahora Voy a tener que trabajar como Gina Oye, ¿qué vamos a hacer si esos giles no vuelven? Ay, ya, ya, pues ¿Quién lo manda a tirarse en parapuente usted? Mire cómo se dejó la espalda La soledad me dijo que no le sacara los ojos de encima al gringo Y vos, ahí, ¿cómo se pone tu patrona cuando uno no le hace caso? Tanto miedo le tiene No es miedo Es respeto, es cariño Es amor, yo estoy enamorado de ella Y soy capaz de hacer lo que sea, lo que sea Con tal de casarme con ella Ya terminé Disculpe Oye, gracias Vos soy un ángel El hombre que se case contigo se saca la lotería, negra Yo ya no me casé. Eso nunca se sabe, Bonnegra. Me enamoré del hombre equivocado. Mala cosa, Bonnegra. Mala cosa. La reunión con la Solía fue un desastre, pero esperemos que llegue la Francisca para hablar una sola vez. A ver, espérate, eso significa que estamos pésimos. No, yo creo que tenemos que ser más optimistas y ir resolviendo los problemas de a uno. Dime una cosa, la Solía te pagó para que nos convencieras de algo. Hoy que eres desagradable, tú. Yo no soy de ese tipo de persona. Se ubica en ese. Por fin, oye. Ay, Chilis, Luli, perdón el atazo, de verdad. Ya estamos todos. Siéntate. Bueno, dinos por lo menos si nos van a mantener el sueldo. Yo creo que eso sería lo mínimo. Bueno, la Solía tiene el sartén por el mango, eso está claro. Bueno, pero está bien, pues. Mira, si el gringo la contrató a ella para juntar a esta familia, esto es una especie de negocio, ¿no? Bueno, por eso mismo. O sea, yo siento que nosotros somos bien fundamentales para cumplir la fantasía de Harvey, ¿o no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces, Gonzalo? Dígame, ¿alguno de ustedes se tomó la molestia de leer la letra chica al contrato? Yo sí. ¿Ah, sí? Yo, o sea, por encimita. No, por encimita no sirve, pues, mi amor. Ahí lo que dice, si alguien renuncia, no solo tiene que pagar lo que recibió, tiene que pagar encima, y mucho. ¿Qué? O sea, esto te me hacía plata. ¿Qué te parece el sueldo todo un año? Ay, por la cresta, mi Dios. A ver, yo creo que si nosotros nos comprometemos a volver sin cometer errores, ella nos va a pagar lo que nos prometió. Sí, pues, las promesas son promesas. Eso creo yo por lo menos. No sé, para mí este es el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida. Marcia, estamos hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio, pues. ¿O cuántos de ustedes se imaginaron que iban a encontrar un trabajo, un sueldo, y más encima alguien que le pegara las deudas? No, pero es que no se trata de eso. ¿De qué se trata, entonces, Mario? Mario, se trata de la vida. No tenemos un peso para pagar las deudas y es el trabajo, pucha, que nos ayuda por lo menos a paliar esas deudas. Piensa en tu familia. Déjense de la cera, pues. Volvamos, ¿ya? Así que, nos vemos en la semana pasada. Sí, yo. ¡Ay, qué calor! Sí, ¿ah? ¿Qué te parece si nos vamos a tomar un heladito por ahí? No, no. Forget it. Yo sabía qué decir eso. Oye, pero podemos ir con Anastasita. Estoy seguro que a ella le encantaría tomar un heladito. ¡Ay, jugazo insistente, Valor! Bueno, así somos la gente del sur, pues. Cuando queremos algo, nos forzamos hasta conseguirlo. Además, nosotros somos amigos nomás. No se me suba por el chorro, pues. No sé por qué a ti. No te creo nada. Ah, bueno, quizás ese es el problema, pues, vale. Oye, discúlpa, ¿te puedo decir Ale? Sí, claro. Es que me recuerda a una gran amiga mía de tal Cala Leonoso. Ay, Matías, eres demasiado gracioso. ¿Gracioso? No se equivoque, yo soy un hombre muy serio. Un gallo con ideas claras de la vida, con proyecciones. Bueno, no me ha respondido. Ah, no. Salir no, olvídalo. No, no me refiero a eso. Digo, si te puedo decir Ale. Ah, sí, claro. No me molesta en absoluto. No me molesta, perfecto. Entonces vamos a ir a tomar un heladito. No, para, no dije eso. Pero se lo acaba de decir que no te molestes. No, bruto. Te dije que sí, que me podías decir Ale. Guarda, 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 guarda. Ale. ¿Te tinca o no te tinca? Vas a tener que esforzarte si quieres que la Andrea siga contigo, ¿eh? ¿Esforzarme yo? Sí, pues. Te quiere cambiar por otro. No está conforme contigo. Pero es que tu hija no entiende que esto es solo una pega para mí. O sea, imagínate que quiere que yo sea su pololo de verdad, ¿me entiendes? Ay, no, sabes que no me interesan los detalles. A ver, bueno, entonces, ¿tú quieres que siga en esto, sí o no? Yo sí, yo sí quiero. Pero es la Andrea la que tiene la última palabra. O sea, que me tengo que entender con ella para ver si sigo en este trabajo o no. Sí. ¿Y los otros? Los otros están decidiendo si van a volver o no. Pero no me preocupa. Tienen que volver porque si no lo hacen los voy a pulverizar. Ya, bueno, yo voy a ver a la Andrea, ¿ah? Espera. Necesito hacerte una pregunta. Dime. Quiero que me ayudes. Necesito saber todos los datos que tengas sobre esa mina que trabaja en el banco. Harvey la fue a ver y yo sé que tú la conoces. Bueno, pero mejor pregúntale al gringo. Es que no quiero molestar. Discúlpame, Soledad, pero yo no soy espía de nadie. Escúchame. Quiero que me digas absolutamente todo lo que sabes sobre esa mina ahora, cabrito. Si no lo haces, te vas a arrepentir. Ey, ey, cálmate. Te pusiste como esas típicas minas que quieren controlarlo todo. No te confundas. Yo solo quiero cuidar los intereses de mi cliente. A ver, ¿y es solo tu cliente? Cuídate con lo que dices, ¿ah? Él me contrató. Yo le conseguí una familia. Y ahora quiero saber con qué tipo de gente se está mezclando. Nada más. Quiero saber qué clase de persona es esa mina. Eso es todo. Bueno, si es así, yo no tengo ningún problema en contarte todo sobre ella. Bien. ¿En qué banco trabaja y cómo es? Estás estupenda. ¿Hablaste con los demás? Sí. ¿Y? ¿Qué decidieron? Parece que vamos a volver. Lo sabía. Son una tropa de cagones, empezando por ti. Soledad, ¿no podríamos hacer un esfuerzo para ayudarnos mejor? Nunca voy a olvidar que pusiste a la gente en mi contra. Espera. ¿Qué día ahora? ¿Qué te guste un del gringo que dice que va a hacer una celebración? ¿Qué es eso? A la viejuja esa se le ocurrió decirle que hoy estaba aniversario con el difunto padre del gringo. Espero que no lo he chistado a perder. No hay cosa mejor que en piscina para el calor. Harvey. Quiero hablar contigo. Se trata de tu amiga, Emilia. ¿Mi amiga? Sí. Apenas nos conocemos, no puedes decir que es mi amiga. ¿Qué pasa con ella? ¿Sabes que la invité esta noche? Sí. Sí, la mamita ya me contó. Pero eso da lo mismo, quiero hablarte de otra cosa. Oh, dime. ¿Qué pasa con ella? Supe que te cayó muy bien. Parece una buena mujer. Ella estamos trabajando. ¿Trabajando? Ah. ¿Por eso la invitaste a salir? Es mi forma de trabajar. Harvey, escúchame. Yo no quiero que te hagan daño. ¿Tú piensas que Emilia hace daño a mí? No, no, no estoy diciendo eso. Solo te quiero decir que lo tomes con calma. En este país hay gente muy aprovechadora, muy mala. Como en todas partes del mundo. Puede ser que ella quiera sacarte plata. No, por favor, Solenda. No preocupes de eso, ¿eh? Me tratas como si fuera un tonto y yo no soy tan tonto. ¿Qué estás haciendo, Harvey? ¡Al agua! ¡Ah! ¿Viste que la gente volvió? Me alegro tanto por su mamita, oiga. Si no sé, yo estoy preocupada por la Sole. La vi llorando. ¿Y qué quería? Por alguna parte tenía que explotar. Se la dejan una embarracha a otra. Sí, pero a mí me tinca que ella está así por otra cosa. ¿Por qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, sí. ¿Ella quiso mucho a mi viejo? Mucho, sí. ¿Y no será que cada cierto tiempo se acuerda de él, lo echa de menos, no sé, algo así? No, ha pasado mucho tiempo, quizá acordarse. Pero yo cacho... Sí, yo cacho que del Gerardo no está enamorado. ¿Te crees? Lo debe querer, pero así enamorada no. No, a mí me tinca que ella está sufriendo por otro hombre. Me gustaría mucho saber quién. Puede ser. ¿Qué andaba buscando, Andrea? ¡Apareciste! ¿Dejaste votar a tu pololita? No empecemos, querida. ¿Sabes qué? Me da lo mismo. Hablé con tu mamá y me dijo que no quería que tuviera ahí otro pololo. Eso depende de ti, amorcito. Mamá, mi pie salía. Lía. Tiene que cresta tengo que hacer para hallarme bien con esta cabra. Bueno, yo no le puedo decir mucho. ¿Sabes qué? Yo creo que ella está enamorada de usted. Pero es que yo tengo polola. ¿Y quién le hace entender eso? Si esta niñita es igual a la mamá. Se les pone una cosa por delante y la persiguen hasta que la consigue. No entiendo por qué tenemos que ir a buscar a la perna de tu hermana. Bueno, vete en media lata. Pero es lo que hay. Aparte que si no me voy a buscar, después me pintan el mono por el auto. Supuestamente de los dos. Pero ella es como para andar en micro. No me lo imagino manejando un auto. No está ni ahí, por suerte. Ustedes no se parecen en nada. Te lo digo con todo el cariño del mundo, my love. Pero ella te baja el perfil. Con ese guarén asqueroso que anda trayendo. De más, que sí, pero con eso no hay nada que hacer en tu ocasión. A ese ratón no quiere más que la cresta. Oye, ¿cuándo vamos a volver a la casa es tuyo? Quiero ir. ¿Cómo sabés si un productor nos interesa en mí? Pero es que no podemos llegar y entrar así nomás. Me parece raro que no haya salido nada en la radio, ni en la tele. Yo buscaba en internet y no aparece nada todavía. Bueno, my love, porque es top secret, ¿no? ¿Cachayo, no? Oh, Soledad, tienes manos de ángel. Después de parapente, no hay cosa mejor que un buen masaje. ¿Y fue eso lo que te dejó tenso o la entrevista con tu asesora financiera? Oh, por favor, otra vez ella. Es que me quedé preocupada, Harvey. Ahora es desconfiada. Ni siquiera conoces y ya piensas mal de ella. No, yo te cuido nada más. Ya. Soledad. ¿Qué querís, Gerardo? Necesito hablar contigo, es importante. De ahí voy. Soledad. Anda, huevoncita, no hay problema. No hay problema. No quiero. ¿Qué te acerquí más, gringo, médico? Ay, pero no seas leso, Gerardo. Si le estás haciendo un masajito, nada más. Te quiero a ti. ¿Ah, sí? Vamos. Sí. Ay, mira, mira, mira. Mira. Si me querís, pruébamelo aquí mismo, pa, en el rin de espuma. Para presenciar la vida en la basura. No le gustó la miseria ni la necesidad de la gente. Transformándolo en demente, regalando su suerte. No, 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 no. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Ay, todavía. Espérame, espérame, espérame. ¿A qué se demora? Ya, viremos, no. Que se vaya micro. Marco, me espérame un poquito, porfa. Cata, yo me voy en dos minutos. Ya, vale. Oye, ¿le diste comida, Losi? ¿Qué tengo que ver yo con ese ratón? Oye, ya, pero anda rápido, para que nos vayamos. Este barrio me da miedo. Estoy seguro que es tu hermana. O sea, ella perfectamente podría ser adoptada, ¿o no? Ven, ma. Uy, la Maca. Maca. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Bien. Hola. Hola. Hola, Marcos. Marco, sin S. Ah, como los bonitos animados. Exacto. ¿Y? ¿En qué andan ustedes, chiquillos? Vine a buscar a la hermana de este gallo que se puso a trabajar en esta picantería de cibercafé. ¿Y tú? ¿En qué andas ahí? Vine a ver a mis viejos que son los dueños de esta picantería de cibercafé, por... Qué plan, chamaca, perdona, no tenía idea. No, está bien, todo bien, no te preocupes. Oye, no hay yo a comprarme ropa. No, quiero puro ir. Oye, a ti te dejas salir bien seguido del reality. ¿Qué reality? ¿De qué reality me estáis hablando, Roca? ¿Aló? ¿Papá? Hola, caracolito. ¿Cómo estás? Cuénteme, ¿qué te pasa? Tenemos un problema, papito. Creo que vas a tener que venir a la casa. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a la mamá? Lo que pasa es que hay un hombre molestándola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La dura loca, no cacho, ¿de qué reality me estáis hablando? ¿Pero cómo? Si el otro día nos vimos en la casa de estudio. My love, si la macca dice algo, la pueden expulsar del reality. ¿No cacháis que hay cámaras y micrófonos siguiéndola por todas las calles? ¿Y dónde están las cámaras? Ya, pero no mi equipo, Amanda. Anda a buscar un murciélago mejor y dile que se apure. Uy, perdona, no pensé que era tan secreto. ¿De qué está hablando tu mina? Sorry, qué pastel. Nada. Lo que pasa es que Gonzalo es mi viejo, ¿cachai? Y no le podía explicar a la Amanda de qué se trata la pega. Ah, ya, 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 entendí. O sea, ¿y a ti se te ocurrió esta cuestión del reality? Tuve que hacerlo, ¿no? Qué buena idea. Es bien poco pilla tu mina. Como que se las cree de todo igual. Igual. ¿Y tú qué haces aquí? Tú trabajás en la casa Solea Méndez. A ver, eh, molestándola, ¿cómo? Viene muy seguido a la casa. Ya, pero... ¿Tu mamita acepta que él vaya? Sí. Es lo que estoy escuchando. A ver, mi amor. Dime una cosa. ¿Tu mamita está con otro señor? No estarás inventando, Anastasia, ¿no es cierto? No, incluso le ha traído flores. Es mejor que vengas y lo veas con tus propios ojos. Sí, mi amor, sí. Ya, voy al tiro para allá. Tranquila, un besito, ¿ah? ¿Problema de la casa? Alejandra le está dando un pésimo ejemplo a mi hija. Me encantaría que se separaran. Ay, qué mala. Oye, ¿nosotros nos conocemos? Sí, nos vimos en tu casa. Tú estabas ahí con mi papá. Ah, claro, ahora me acuerdo, sí, po. Venga, my love, ¿usted por qué no me espera en el auto, mejor? Échame, que me siento ultra excluida. Ya, my love. ¿Sabés qué? Yo necesito que me llegue la verdad y tengo que entender si ese trabajo existe o tú eres hija de mi papá. ¿Qué? No te ríais, Marco. Pero es que cómo podés desconfiar del viejo, vos pendeja, ¿ah? Sí, el viejo es muy pastel será, pero para tener dos familias hay que ser muy bacán y el viejo con cuada se la puede con una. Oye, yo con tu viejo ni hablo. O sea, hago mi pega y punto. Nada más. O sea, ¿qué es verdad lo que dijo el papá? Oye, ¿cómo te han tratado mis viejos en el cibercafé? ¿Tú eres hija del Benito y la Juana? Sí, po. Maca Quintana. Cata Mardone. Qué bacán. Entonces ahora no tenemos por qué llevarnos mal. No, po. Somos como medio hermanos. Ya, hagamos la corta que la mando hasta que colapsa. Ya, yo me voy. Que les vaya bonito. Chao. Chao. Pero Gonzo, entiéndeme, tú no solo eres mi abogado, eres además mi amigo. Pero, pero, pero mi carrera se va a ir a la mierda, ¿qué? Ya, ya, perdona, pero... Ya. Ya, ya, lo que usted diga, señor abogado. Bueno. Bueno, bueno, hablamos mañana. Ya, un abrazo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Más o menos, nomás. Acabo de hablar con mi abogado y me dice que apenas llame el señor Valdivieso, tengo que tratar de llegar a un acuerdo con su abogado. Entonces todavía no se sabe nada. No, todavía no, pero en cualquier momento pueden llamar. Mira, Sebastián, yo por mi parte llamé a todos los pacientes que estaban pendientes y les dije que estaba enfermo y que no volvía hasta dos semanas más. Muchas gracias, Pilar. Todo esto me tiene muy mal. Muy mal. Yo también estoy muy mal, Sebastián, te juro. No he parado de llorar en toda la tarde. No, pero Pilar, yo no quiero que tú te angusties. Mira, lo he estado pensando y... Si en alguna eventualidad yo tengo que cerrar la consulta... No. No, pero es que escúchame. Puede que tenga que cerrar la consulta y si eso pasa, yo voy a hablar con unos amigos míos para que te den trabajo. No, Sebastián, no digas eso. Yo nunca te voy a dejar solo. Ay, que eres linda. Mira, yo te agradezco tanto. Realmente no sé, no sé cómo pagarte todo lo que tú has hecho por mí. Pero creo que sepa, yo no, yo no voy a dejar que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa a ti? Relaja el nervio, bícate. Sé que estás con un hombre, ¿eh? O sea, si hay un hombre aquí, todavía no me avisan. Ah, seguramente ya se fue, ¿cierto? ¿Y cómo se llama? Ah, te refieres a Matías. Ah, Matías. Matías es el galán que te trae flores y viene a verte cuando yo no estoy. Matías es un alumno, fíjate. ¿Quién más se ganará una platita que no me viene nada de mal? Porque tú, mi amor, una fortuna no ganas. Ya. Bueno, gracias por avisarme que tenía yo un alumno, ¿y quién serías imbécil? A ver. No, no es un imbécil. Es un amigo de la Emilia, una compañerita del colegio que yo adoro. Ah, y si te interesa saberlo, lo más simpático que hay, pues, mamá. ¿Te gusta, no? No, no me gusta. No, no, te gusta, pues se te nota en la cara. ¿Y si me gustara qué? Tú también tienes a una mujer en el trabajo, o me equivoco. Francisca, no tienes nada de mal. No, 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 ¿sabes qué? No metas a Francisca en esto, no tiene nada que ver. O sea, tú no me vas a decir lo que yo tengo o no tengo que hacer. Hace rato, mi amor, que soy una mujer grande y que tengo las cosas bien claras. ¿Y no te das cuenta el ejemplo que le estás dando a tu hija? Eres una pésima madre, empezar a traer hombres a esta casa. Eso no te lo voy a permitir. Tú no vas a cuestionar mi rol de madre cuando sea un padre de lo más ausente que hay. Yo no he sido un padre. ¡Mira, basta, no sigan peleando, no ven que se hacen daño y eso me pone muy triste. Ay, Sebastián, perdóname. Mira, cálmate. Cálmate, Pilar. Dios mío, ¿qué hice? Nada. Qué vergüenza, perdóname, por favor. Me diste un beso, mamá. Sí. No te preocupes. Te lo juro, no, me da mucha vergüenza. No importa, pasó, pasó. ¿Es que por qué? ¿Por qué hice esto? Es que estamos todos muy nerviosos por esta cosa de la demanda, eso es todo. Sí, es la presión. Sí. Cada vez que yo estoy bajo presión hago este tipo de locura. Mi psiquiatra me dijo que tenía que aprender a controlarlo. Yo no sabía que tú ibas al psiquiatra. Sí, es que me da vergüenza contarte, no quiero que piense que soy una loca. No, pero como se te ocurre, yo me analizo hace mucho tiempo también. ¿En serio? Yo siempre he querido hacerlo, pero bueno, es un poco caro. Sí, bueno. Bueno, Pilar, olvidemos todo lo que pasó, ¿ya? Pasó y no va a volver a pasar, ¿ya? ¿No te gustó? Pilar, nosotros trabajamos juntos. Sí, tienes razón. Y tenemos que mantener una cierta distancia profesional, ¿no te parece? Sí, 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 por supuesto. Sí, yo nunca más voy a hacer una cosa así, ¿no? Sí, no te preocupes. Qué tonta. No. Perdona. Permiso, soldado. Ey, primo lejano. ¿Me digo? Hola, busco a Emilia Pedraza. ¿De parte de quién? Soledad Méndez. Yo soy. ¿Tú? Sí, viene a vender algo que estoy un poco preocupada. Vengo a hacerte una advertencia, linda. Quiero que te alejes de Harvey. Perdón, ¿en quién es usted? ¿Va a decirme eso? Soy su hermana y no voy a dejar que una sanguijuela como tú lo seduzca para quedarse con su plata. ¿Me entendiste? ¡Gracias!